¡Hola, hola, hola, hola! Este beso enorme para Fran, para Manu y para todos los seguidores y suscriptores del canal de cuentos de la Nona Marcela. Y hoy tengo un saludito especial con un besito para Mónica, mi amiga de la infancia, de toda la escuela, porque ella, pese a que vive muy lejos, muy lejos, por WhatsApp me ayudó a preparar lo que hoy les voy a contar. ¡Para vos, Moni! Muchas veces les he contado historias de los hermanos Grimm. Los pueden encontrar en el canal de la Nona Marcela, como por ejemplo, La Hija del Molinero, Juan Sin Miedo, Los Duendes y el Zapatero, Los Músicos de Bremen, El Flautista de Amelín y muchos más. Hoy quiero contarles la historia de los hermanos Grimm. Porque siempre decimos solo su apellido, Grimm, pero ni siquiera sabemos cómo se llaman. Eran los hermanos Jacob Ludwig Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Los dos hermanos nacieron en Alemania. Acá queda Alemania en el mapa de todo el mundo. Y si vemos el mapa solo de Alemania, nacieron en la región de Gese, en la ciudad de Hanau. Jacob nació el 4 de enero de 1785. Y Wilhelm nació el 24 de febrero de 1786. Así que se criaron casi, casi como mellizos. El padre de estos famosos hermanos era un abogado de bastante fama. Pero murió muy joven y no les dejó bienes ni fortuna. Gracias al cariño de una tía pudieron educarse. Porque la tía tampoco tenía dinero. Así que con sus influencias pudieron acceder a la escuela primero y a la universidad después para estudiar leyes. Investigaron sobre el folclore y la historia de Alemania. Y un día se encontraron con la posadera, la señora que atendía la posada, Dorotea Biermann. Quien les contó una enorme cantidad de cuentos, de historias que fueron transmitidas de generación en generación. De padres a hijos y que al crecer se las repetían a sus hijos. Esto les gustó tanto a los dos hermanos Grimm que se pasaron los siguientes seis años recorriendo Alemania y escuchando a personas que contaban los cuentos que sus padres y sus abuelos habían aprendido de memoria. Casi todos estos relatos venían de mujeres porque son ellas las que cuentan los cuentos a sus hijos. De todos los cuentos escuchados tomaron nota y los adaptaron a la realidad de ese momento y de ese lugar. Hicieron un libro que se llamó Cuentos infantiles y del hogar e inmediatamente se hicieron muy famosos. Más adelante en 1816 hicieron lo mismo pero con las leyendas alemanas. En 1840 el mismísimo rey Federico Guillermo IV de Prusia los invitó a la Universidad de Berlín como miembros de la Real Academia de las Ciencias porque no solo les gustaban los hermanos Grimm fueron estudiosos también de las Ciencias. Y a que no saben cuál fue la mayor obra. No fueron los cuentos, ni fueron las leyendas, ni tampoco las ciencias. Fueron los primeros en crear un diccionario de lengua alemana. Estuvieron casi 10 años trabajando para poder publicar el primer diccionario en alemán. Distintos autores terminaron los 29 tomos que llevó toda la obra a lo largo de casi 100 años. ¿Quieren conocer a los hermanos Grimm? Aquí están. En la imagen, Willem es el que está de pie y Jacob posa sentado. Esta imagen se llama daguerrotipo y fue tomada hacia 1850. ¿Qué es un daguerrotipo? Bueno, es digamos que la abuelita de la cámara de fotos lleva un proceso por el cual se obtiene una imagen en positivo a partir de una placa de cobra recubierta de ioduro de plata. Se presentó formalmente en Francia en 1839. Y acá, con este aparato, con esta especie de cámara de fotos, le fotografiaron a los hermanos Grimm. Por eso es que tenemos la certeza de cómo eran sus rostros, cómo era su ropa. Y por eso también, a partir de estos daguerrotipos, existen retratos pintados con mucha veracidad de cómo era su rostro. Podemos saber cómo eran los hermanos Grimm a partir de esta imagen. Para terminar, les cuento que en su libro famoso de cuentos para niños y para el hogar, los hermanos Grimm incluyeron historias muy, muy conocidas, como por ejemplo la de Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Nanitos, La Bella Durmiente del Bosque y tantísimos cuentos más. En realidad, 200 cuentos. Que se los dejo aquí abajo, en la cajita de descripción del video. Mírenlos y fíjense si hay alguno que les gustaría que la nora Marcela les cuente. Y me lo dejan en los comentarios. Así en un video lo puedo contar y darles el gusto. Y a vos, ¿cuál es el cuento de los hermanos Grimm que más te gusta? Qué interesante esta historia, ¿verdad? Desde hoy los hermanos Grimm no son más desconocidos para nosotros, sino son los creadores de los más lindos cuentos de todos los tiempos. Les mando un beso grande, grande. Y hasta el próximo cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!